Luis, este tipo de monotilización, de control, ¿quién lo lleva a cabo? Policía, Guardia Civil, CNI, ¿cómo se puede llevar a cabo? Los tres. Es difícil con la legalidad. Se está hablando en Bélgica de poner incluso pulseras a esta gente. Es un tema muy complicado. Son gente que ha vuelto de la guerra, que han recibido entrenamiento militar y no sabemos si realmente tienen disposición de atentar o de volver otra vez a Siria o si se han desengañado allí, que también puede ser posible. Lo que se hace es monitorizar, es decir, una vigilancia discreta, comprobar si siguen, algunos son padres, madres de familia, algunos tienen trabajo, comprobar si van a su trabajo, comprobar con quién se reúnen, comprobar con quién hablan, comprobar lo que hacen. Y a partir de ahí, cada semana se hace un informe y una reunión en el ministerio donde se decide el nivel de vigilancia sobre esas personas. ¿Alguno de ellos tendría algún tipo de vinculación, por ejemplo, con los atentados del 11M? Hay una de las personas que integran la lista de los más buscados, Ismail Afalá. Ismail Afalá es hermano de Mohamed. Mohamed fue uno de los autores del 11M. Se escapó de España, se supone que murió luego en Irak. Cuando Manu Marrasca y yo fuimos a casa de los Afalá en Madrid, en Leganés, muy cerca del piso donde se suicidaron siete terroristas, estaba allí Ismail, entonces tenía 15 años y andaba con una bicicleta. Hoy con 26 es uno de los terroristas más buscados en España. Luis, lista secreta, lista secreta, los que denominamos en España, los que denominan las fuerzas de seguridad del Estado, lista FF, combatiente extranjero, las iniciales en inglés, y hay presencia de mujeres también, ¿no? Sí, de aquí se fueron tres mujeres. Tomasa Pérez, una malagueña convertida conversa. Tiene seis hijos con un terrorista que está en prisión en España, con Abu Yassin. Se fue también Asia, que era la mujer de Coquito, que era un terrorista que murió hace una semana en un bombardeo en la zona del Daesh. Y se fue también el caso más enigmático para mí, que es Lumna Mohamed, que era una profesora, aparentemente una persona totalmente normal, de 21 años, que daba clases en una escuela infantil de Ceuta. No sabemos si esas tres han retornado, si alguna de ellas han retornado, o si siguen ahí. Muchos de estos, digamos, combatientes que proceden de España y que han ido a Siria o Irak y que han muerto, el número exacto podemos saberlo, más o menos, de gente que ha partido de España y que luego ha muerto porque está en zona de conflicto y está participando, digamos, de la guerra, ¿no? No hay un número cierto. Se habla de más de 130 personas que partieron hacia allí. Hay distintos informes del CNI, hay distintos informes de la policía, pero también hay informes que hablan de otra amenaza nueva, que es lo que llaman los resucitados. Terroristas que se hacen pasar por muertos, comunican a las familias que han muerto y se están moviendo con el pasaporte ya limpio por Europa. Es decir, en este mundo nada es lo que parece. Hablamos ahora de resucitados, hablamos de retornados, hablamos de pasaportes de personas que supuestamente están muertas y siguen vivas por el mundo. Es decir, es muy, muy complejo tener una cifra definitiva. Luis, tú me comentabas, hay españolas en esa lista, en esa lista, digamos, FF, del Ministerio del Interior, en España, y claro, yo no sé si la suicida de Saint-Denis, digamos, permite que se establezca un salto cualitativo. Es decir, hasta ahora, en Europa Occidental, salvo, bueno, es verdad que en Rusia se ha ocurrido, incluso en Siria, en Irak, de mujeres suicidas, pero en Francia ha sido, digamos, la primera vez que se produce en Europa Occidental. No sé si hay un salto cualitativo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de analizar a las mujeres que se apuntan a la yihad. Está por ver ese tema, ¿no? Hubo una belga que se inmoló en Irak en el 2005, Muriel. No está claro que Hasna se haya suicidado. Parece que el cinturón explosivo no lo llevaba ella. Parece que el cinturón explosivo lo llevaba un tercer terrorista. Lo que sí parece también es que hay mujeres, el Daesh tiene una brigada ya femenina, hay mujeres que están dispuestas, que se están ofreciendo para inmolarse en la yihad, tanto en sus países como en Occidente. Sí se están ofreciendo ya, dependerá de los imanes o de las fatuas o de las autoridades religiosas, religiosas entre comillas, de las autoridades fanáticas, lo que lo hagan o no. Pero sí está claro que ellas ya no quieren ser lo que Bin Laden llamó hace muchos años, parafraseando a Boumediene, solamente un vientre para la yihad, es decir, tener hijos para la yihad, sino que quieren participar activamente.